película se voló, se tiró, nadie lo vuelve a ver película se tiró para el moreno, habilidad ante todo se tiró el moreno, nadie lo vuelve a ver, me voy que fue lo que pasó doña ok chismosa, vengo ahora claro, artista y vivo bueno, se van a llevar a la moneda aquí ahora la movie en play, aquí se la llevaron a Caperucita Roja chin a chin, ahí llevan tres detenidos operativo, feliz navidad migratorio 2021 mami tengo miedo se fue el volvá vamos a ver aquí el moreno tiene la documentación aquí está haciendo un frío y un calor a la vez que me estoy quemando ahí estaban chupando como vampiro que trabaja moreno tiene mucho tiempo aquí tiene mucho tiempo aquí no quieren hablar, vengo ahora vienen dos morenos aquí caminando ahora no van a parar, lo van a revisar aquí se le han tirado vamos, no, vamos por acá otro dice que lo van a buscar a la casa se lo van a llevar, van a subir, lo van a montar van a dormir en el piso van a tener que buscar un camión mega grande porque esto se va a llenar se está llenando la camioneta y van dos minutos de video activa doña empezó a jariñar y ahí dice dirección general de migración bueno, se le tiran sentado aquí el moreno está pensando en cosas de la vida que ha hecho vamos a ver aquí este tipo como grande tiene como siete pies cuidado si viene Mubi le dice que venga y yo grabando, ustedes mirando aquí vengo con trabalengua ahora lo están agarrando por el brazo aquí tiene un teléfono en la mano tiene una cadena ahí que parece que es de oro pero no lo es el motorista ahí ahí viene la guagua siguen hablando yo narrando ustedes mirando yo narrando aquí cinco 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 van como siete ya viene narrativa viene narrativa un, dos, tres tiene el teléfono en la mano con una cadena que parece de oro le están poniendo las esposas aquí para deportarlo para migración ahí se lo están poniendo las esposas vamos a ver le dicen que van a buscar la documentación en la casa aquí viene el otro otro más dirección general de migración un viaje de gente detenida es aquí ahora están entrando a la casa para ver si tiene la documentación que él dice que la tiene en la casa ahí está abriendo la puerta con la llave vamos a ver un trabalengo master king toque de queda aquí con el moreno que dice que tiene la documentación le pusieron a las esposas y se la van a aflojar ¿tú tienes documento? abre vamos a buscar los documento o no? ella va a activar las muestras yo va a activar las muestras yo va a activar las muestras bueno y si Dios me le está diciendo que le pasen la documentación ahí ¿cuántos documentos? ahí ya con tantas reguelas aquí ella tiene una y dos no, nosotros vamos a estar con diez si no tiene papel no, no saca los documentos saca los tuyos no, no, no ¿cómo vamos a ir un día aquí? no, no, no ¿dónde están? no, no no, no bueno estamos en una oportunidad que busquen la documentación por Dios ¿dónde están? no para ir para tener una y 35 años después seguimos aquí bueno lo que le estaban pasando era la mochila los tenis el moreno dijo que eran los documentos y la morena no entendió bien que eran los tenis y la mochila miren como está la camioneta en menos de un minuto digo tres porque dije ahorita hablaba hoy y la verdad llenita de nacionales haitianos vengo ahora viene juineros viene movi vamos a ver aquí bueno para el moreno aquí vamos a ver si tiene su documentación bueno se lo van a llevar lo van a subir lo van a montar y va a dormir en el piso llama llama usted sabe donde vive usted sabe donde vive búlquenle los papeles vaya bueno mientras tanto lo que el caso se resuelve aquí se están pidiendo que busquen la documentación tienen la documentación y no andan con ella arriba sabiendo que hay operativos migratorios esa es la situación si tú tienes tu documento anda con ella encima para que lo dejen a la casa bueno el moreno se está haciendo una videollamada ahí vengo ahora mi gente seguimos querido feliz navidad under people mi gente vino sola vamos a ver a quien es que ella conoce de ellos a ese el marido de ellas bueno ella vino aquí a ver a su esposo tiene sus documentos bueno que lindo le están diciendo que es de la llave el moreno para que le busquen los papeles que lindo pegado quedaron ellos aquí con los documentos de quienes decían que lo tenían en la casa son los moreno esos son los papeles tuyos bueno bueno aquí lo han han detenido el operativo porque ya van a trasladarlos hacia lo que es la camioneta el terror amarillo algo ahí ahí están quitándole las esposas ahí están contando las mujeres no las grabamos porque llevan niños los niños no los vamos a grabar no los vamos a grabar no los vamos a grabar se va a hacerle la vuelta se va a hacerle la vuelta mire 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 está verificando que todo esté bajo control esto estamos despachando porque le cajeron el documento aquí está legal a tu papel te lo trajeron vete vete moreno vete a hacer tus cosas tranquilo vamos a ver la depuración aquí de dos en dos vamos a ver de dos en dos eso es de capital que me dio de dos en dos se queda bien ahora mismo bájalo de dos en dos de dos en dos de dos en dos morano viene mañana viene prisa vamos a ver sí llévalos los dos por allá de dos en dos vamos a ir con los campos repárate esto es un lugar yo estoy pensando ¿dónde está? ¿dónde está? al paso bueno están verificando la documentación del moreno que pararon ahorita vamos a ver esto es validado está un buen nada más estamos también estamos 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 bueno tiene tres meses vencido ese documento es válido por un mes según dice el comandante aquí me voy bueno la morena vino a traer la maleta aquí tiene tres meses no no la más la más la más la más la más la más qué todo yo que rebuo bueno estas mujeres aquí se han regado por su marido le han dado un efectivo ahí a mi madre